Bueno, este chamaco se va a casar y ya tiene todos los preparativos hechos. Rubén lo llama para decirle que él es y que el padre Salomé y que si quiere casarse tiene que pagar más dinero. ¡Ay! ¿Cuál es la cuerda de Tigre, brother? Bueno. Habla el padre Salomé de aquí de la iglesia. Salomé. Estoy hablando de la boda tuya y Cintia. Ajá. Está supuesta a ser aquí el 26 de julio, el sábado que viene. Sí. Sucede que tenemos problemas con esa fecha. ¿Qué problemas tienes? Problema porque los padres tenemos una reunión, un retiro ese día. Oye, ese maricón tenía que... ¿De dónde tú eres un padre? Pero tú tienes un acento... ¿De dónde tú eres, maricón? Tú no eres un padre. Bueno, yo soy el padre que te casaré este y el sábado que viene, si es posible. Pero esa forma que te estás comportando conmigo, yo creo que... ¿Qué padre Salomé? ¿Qué padre Salomé? ¿De qué estás hablando, maricón? Ave María, purísima, sin pecado, composebido. Perdónalo que él no sabe lo que hace. Oh, el que no sabe lo que hace, eres tú, estúpido. ¿Qué clase de cura eres tú, maricón, son? Lo que te quiero decir es que no venga el sábado, la boda el sábado no se va a realizar. Ah, no se va a hacer... Ah, maricón, yo me voy a casar, yo no sé cómo me voy a... Pero yo me caso, maricón, ¿cómo que no me voy a casar? Si yo fui a entregar el dinero, ya pagué todo. ¿De qué estás hablando? No, esa ofrenda que tú diste no es suficiente. ¿Qué, qué, cuánto, cuánto quieres? Tienes que darnos 1.500 dólares. Estás, estás pendejo, maricón. Nosotros vamos a dejar el retiro que vamos a hacer para casarte a ti. Pero si tú no cooperas con nosotros, tenemos... ¿De qué, de que yo estoy cooperando? ¿De que no estás cooperando eres tú, maricón? ¿Cómo que 2.500? Yo pagué 500 dólares para lo de la boda. Eso es muy poco, no podemos hacerlo. ¿Qué clase de boda tú me vas a hacer con 2.500? Si no, si no, vas a pagar el salón también. ¿Qué clase de cura? ¿Quién es el cura Salomé? Maricón, ya me estoy encabronando, güey. No, cabrón será tú después de que te casen. Oye, mira qué clase de padre, maricón, pendejo. ¿Por qué yo voy a ser cabrón? ¿Podemos poner otra fecha para que venga...? Oh, Dios mío, tú estás bruto, man. Tú estás bruto o yo estoy quedando pendejo. Ya no sé qué está pasando conmigo, ¿me entiendes? Lo que quiero es saber si puedes estar dispuesto a cambiar la fecha. ¿Cómo voy a cambiar la fecha, maricón, si ya tengo todo listo? ¿Qué voy a cambiar la fecha? Bueno, si tú no pagas los 2.500, nos vamos a dejar la cena. ¿Qué más 2.500 quieres que pague yo, maricón, si yo fui...? Yo soy el administrador de la iglesia. Tú no quieres un maricón que me quieres robar a lo mejor. ¿Qué es lo que quieres, entonces? Yo soy el padre Salomé, mijo. Yo no soy tu hijo. Escúchame, maricón. Yo tengo tantos problemas, tantos problemas. ¿Qué ha pasado con esto? Si los padres se van más retiro que piensan hacer el sábado, entonces no van a estar aquí para tu boda. ¿Cómo que no van a hacer mi boda? Oh, maricón, yo me caso el sábado. Todas mis amistades ya invité, todos mis amigos. A mí me importa que tú invites a quien invite. Ah, maricón, entonces... Ah, ¿cómo eres...? Yo no... Hijo de la gran yegua, maricón. Si 500 pesos... Yo le dije al padre cuánto él quería y él me dijo que... No importa lo que tú le ha dicho al padre, son 2.500, ¿te casas o no? Yo no sé qué padre tú eres. A lo mejor el que no tienes padre eres tú, maricón. Es lo que está pasando. No queremos casar gente con boca sucia así como tú. Así que... Hijo de la gran... Hijo de tú. Si tú quieres, venga a buscar tu trapo 500 pesos. ¿Trapos qué hijo de la chingada? ¿Qué 500 pesos, maricón? Sí... Ay, 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 este güey. Tú no eres un padre, en serio. ¿Quién tú eres, maricón? Yo soy Rubén del vacilón de la mañana. Hijo de la chingada, Rubén. ¿Quién me hizo esta broma, güey? Hijo de la chingada, pero ¿quién te avisó a ti, desgraciado? ¿Quién te avisó a ti? No te puedo decir porque lo mata. Maricón ese. Yo casi me cago ya en los pantalones, maricón. Digo, ¿cómo no me voy a casar el sábado si ya tengo todo listo? ¡Cacavito! Mira lo que trae, 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 mira lo que trae. Mira lo que traes, 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 mira lo que traes. Fin dingo pa' ti, mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae, mira lo que trae Me rin y me lambe, guiado en una guagua, me rin cogió el guía y me lambe la palanca Y dice, mira lo que trae, mira lo que trae, mira lo que trae Mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae Fin dingo pa' ti Mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae, mira lo que trae Mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae Fin dingo pa' ti Mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae, mira lo que trae Me rin y me lambe, guiado en un gallinero, me rin la gallina y me lambe los huevos Y dice, mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae Fin dingo pa' ti Mira lo que trae Fin dingo, mira lo que trae, mira lo que trae, mira lo que trae Fin dingo Tota y Dolores se quedaron en cerrar Tota abrió por el frente y Dolores por detrás Y dice Mira lo que trae Fildingo 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 Me chon y me chupa Asaltado una granja Me chon vio policia Y me chupa la macana Y dice Mira lo que trae Fildingo Mira lo que trae Fildingo Lomin y Lomian Se bañaron en un rito Lomin se baño por parte Y Lomian enterito Y dice Bobo y Bugha Se metieron a un party song A Bobo le dieron Wiki Y a su amigo Bugha Primero Y ya Descubre Lo que trae Fildingo Se le dieron Tipo Un Y con Para qué fue que tú llamaste la chamaquita esa de no se entiende nada? Bueno, porque esas chamaquitas agarraron y se fueron a janguear con una chamaquita jovencita. Entonces supuestamente yo la llamo a ella diciéndole que están corrompiendo a esas muchachitas, que son unas manganzonas, que esa no era tranquila. ¿Qué explicación más pendeja? ¿Verdad que sí? Nada, que ellas están supuestamente dañándole la mente a una chamaquita más joven, invitándola a salir y a janguear hasta tarde. Entonces tú eres como que el papá de la chamaquita. No, yo soy el novio de la mamá de la chamaquita. El novio. Ah, ok. Tú eres el padrato de la chamaquita. Exacto. Básicamente. Reclamándole a estas mujeres que por qué están corrompiendo a esta jovencita. Yo no sé, Luis, por qué tú dejaste que yo le explique. Estuve explicando la cosa tan bien, tan perfecta. Negro Lambón, Negro Lambón. Pum, pum, pum. Bueno, lo he vivido este caíste que la chamaquita, yo no sé qué idioma es que ellas empiezan a hablar cuando se encojone, empiezan. Ah, jamaiquino. Hola, ¿qué fue lo que pasó con Juana? Que te llevaste la nena para allá, para un party el 22. Oh, no, yo no me llevé a nadie. Ella fue porque ella quiso. No, tú te la llevaste para un party y la trajiste como a las 3 a las 4 de la mañana. ¿Qué tú quieres? No, que dejen el casito que tiene con Juana, que ya no está sola. ¿Qué, amigo? ¿Qué? Nguien está hablando con Juana. ¿Cómo? ¿Sú sabes inglés? P om cu. Corriendo un chocon, ¿verdad? P om cu. No, no pares quedar de una iglesia, ¿verdad? No, no me importa da otra camina. No, y tabii a esa quieta, ¿verdad? Ajá. Pero es que yo... ¿Lo? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Hola, es que yo estaba acá. Nosotros estamos defendiendo una nena de 13 años de tres aviones, de tres grillos. ¿De tres aviones, mi amor? ponme el cuero digo el grillo mamá diciendo eso que tú te puedes meter en lío y nosotros estamos grabando la llamada tuya a mí me importa a ti te importa mira tú no estás supuesta llamar a casa si no te están perdiendo una nena y el otro grillo es lo que tiene el lincoln túnel ahí ya que todo el mundo ha pasado por ahí pero habla bien estúpido mira para de estar llamando aquí maldito sucio para de estar llamando te lo digo por tu bien para de estar llamando a la casa de esta casa tú eres muy fresco oye corazón esto es una broma lo vacilón de la mañana escúchame ok yo le quería comentar una una anécdota que tuvo el novio mío cuando estaba en la cárcel él me contaba que él tenía un muchacho era él era maricón entonces el tigre un día se le sentó al lado y le comenzó a meter labia bueno terminaron que se estaban chuliando el novio mío le metí un pedazo no sé si fuera más la mitad que le metió si no un pedazo la mitad de adentro pero él no es maricón no 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 Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Mi amigo Rubén se las priva de muy macho y me invita pa' la casa cada vez que estoy borracho Le gusta que me ponga apretado el pantalón, tiene vicio de nalga el maldito bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Las nalgas de los hombres para darles por detrás Él estuvo preso con mi amigo Joaquín Cuando se estaban bañando, él le comía el pullín Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Él le dio pa' abajo a su amigo Stanislav Y tenía al pobre muchacho con el culo defondado Este que les canta no se puede descuidar Porque si me agacho mucho a mí también me va a clavar Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, enclavo a mi tío en varias ocasiones Y ahora al pobre hombre se le salen los mogones Yo no sé qué hacer por esta situación Tendré que meterme yo también a bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón Bugarrón, bugarrón, queda comprobado que este tipo es bugarrón ¡Viene todo el mundo! Bugarrón, 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 bugarrón Bueno ustedes saben hay un gran cantante que yo admiro mucho Que se llama José José pero que después de muchos años ya el hombre la voz no es la misma Eso es así, la voz letrina ahora Entonces llamamos al director de programación de esta emisora que se llama Amor Y entonces el señor Tony Luna Lo llamamos como José José porque José José sigue grabando discos todavía Pues claro, bueno pues el príncipe de la canción José José llamó para que le pusieran un disco en la radio Programación Sí buenas, con Tony Luna por favor Me parte José José Ok, un momentito Bueno Sí buenas, con el señor Tony Luna Sí, él habla Buenas, ¿qué tal? Le habla José José, ¿cómo está? Eh, muy bien señor, ¿y usted cómo anda? Un placer saludarle mi amigo El otro día que estuve por allá en mi concierto Que estuve de entrevista en su emisora La pasé muy bien Sí, para nosotros fue un honor tenerlo acá señor Un placer haberte visto de nuevo Tony, te estoy llamando para pedirte A ver si me puedes decir más o menos cuándo entra el disquito El disquito que te llevé, ¿te acuerdas? Eh, sí Mi más reciente grabación Sí, este, no, ya lo escuchamos Permítame, permítame un momento Sarita mija Ve al niño que se calle Atiéndelo tú, demonio Que siempre estoy yo que lo tiene Se habla del señor Tony Luna de la radio Que no me pone en el disco Hombre más vago Perdónen señor, es que estás ahorita con, con el baby Eh, el disco que yo le entregué No lo he escuchado en el aire Eh, no, todavía no ha salido Lo que pasa es que obviamente nosotros siempre lo Además de evaluarlo personalmente Lo enviamos a lo que se llama un call out research ¿Un qué? Call out research Si, si quieres yo se lo envío al tipo José, eso no es un, un tipo Eso es una compañía que se dedica a hacer encuestas Es que llevo, llevo cuarenta años Para tener la popularidad de los temas Llevo como cuarenta años en este negocio Tony Luna No, yo entiendo Y nadie No, no pretendo Y nadie Y nadie Y nadie Pero obviamente Los tiempos han cambiado un poquitico Pero nadie nunca me da excusas Como me dan ustedes ahí No, yo, yo no le estoy dando excusas Así que yo le voy a preguntar Señor Tony Luna Y perdónenme mi honestidad ¿Qué es lo que yo tengo que hacer Para que usted me ponga mi disco en la radio? Bueno, tener un poquito de, de, de paciencia En el centro Todo lo humanamente posible para que No me hable mierda Tony Luna Usted me, me está faltando el respeto Usted me está faltando el respeto Diciéndome, refiriéndose a mí de, de esa manera Yo sé José, José Y llevo muchos años en este negocio Y sé que José, José Lo respeto mucho Y yo sé Y yo sé Su trayectoria Pero creo que eso no es una manera De tampoco de referirse Hacia nosotros Está bien, mire, mire Como dice mi canción Ya lo pasado, pasado No me interesa Hablemos del futuro ¿Cuánto hay que pagar Para poner mi disco en la emisora? Dígame ahora Y le hago el, el, el cheque O le envío el cash ¿Usted le gusta el cash? Usted está, usted está hablando en serio, señor O usted sabe que lo que está diciendo Eso va contra, contra la ley Hablemos como cuates Hay que pagar para poner el disco ¿Cuánto hay que pagar? Señor, escúcheme, por favor Simpliquemos José, ¿me puedo escuchar, José? Esta es una línea No es un celular No se preocupe Yo creo que eso se está pasando ya de, 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 de tiempo Y creo que está de mal las cosas que usted está diciendo No, 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 no Yo creo que usted me está faltando el respeto, ¿ok? ¿Cuánto hay que pagar para poner un disco en la emisora? Vamos a hablar con propiedad, ¿ok? Ya lo pasado, pasado O cambiamos la tónica o la enga Ya lo pasado ¿Usted sabe que es Michael Jordan, señor? ¿Ah? ¿Usted sabe que es Michael Jordan? Me imagino que un cantante que le pagó por poner el disco No, 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 mira ¿Usted sabe que es Michael Jordan? Claro ¿El baloncelista? Mira cómo don que es Michael Jordan ¡Me colgó Don Tony Luna! Programación Sí, buenas Con Tony Luna, por favor De parte Juan Gabriel Un momentito Con esta pantalla a todo color ¿Puedo ver? Bueno Señor Don Tony Luna Un placer saludarle Le habla Juan Gabriel Juan Gabriel ¿Aísú es Juan Gabriel? Usted estuvo hablando con mi amigo José José Ah, chico ¡Órale Tony Luna! Está en Caíste del vacilón, mano Ah, coño No son ma hijo de la gran puta Porque el día tiene más que 24 horas En la semana Tiene más que 7 días F*** you guys ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Hoo! ¡Hoo! Me mandaron una carta a Manuel, y yo se la leí, porque él no sabe leer, y ahí fue que comprendí, lo que hizo su mujer. La carta que le llegó a Manuel, fue una confesión, la escribió don Miguel, decía que se rapó, la mujer de Manuel. Dijo por cuatro semanas, le estuvo dando ñenda, describió como gozó con la mujer de Manuel, dijo la ponía en cuatro y le jalaba la greña, y yo no sé si contarle al cuerno de Manuel. El cabrón, al cabrón de Manuel, le clavaron, le clavó a la mujer. Y si ella rapa conmigo, a ella no se lo digo a nadie, cambio el silencio por narga, esto es un bello chantaje. Yo soy Luis Narga, pero no sé si contarle a Manuel, o chantajeo a la mujer pa' que me dé un chingo, ayúdeme, dí el vacilón. Oye ahora, si mujer esa mujer resolvió, no se lo diría a Manuel, con una condición, de que yo rape también. Total, Manuel es un cabrón. En la carta él describió como él le daba ñema, pero ¿qué dice la carta? preguntaba Manuel. Yo le dije que la letra estaba muy enredada, que estaba escrita en inglés y que no era pa' él. El cabrón, el cabrón de Manuel, le raparon, le rapé a la mujer. Y ahora yo quiero gozar también, o si no, se lo diría a Manuel. Yo trabajé en un restaurante puertorriqueño, yo era la mesera de ese restaurante. Sí. Entonces llegaron un grupo de muchachos y pues como siempre uno viene y les pasa el menú. Claro. Entonces uno de ellos me preguntó que cuál era la sopa del día. Yo vengo y le digo que la sopa del día había mondongo y había sopa de gallina. Entonces le preguntó, ah, sí, dame una sopa, me dijo él. Yo le dije, ¿en qué chocha la quieres? ¿Una chocha grande o una chocha chiquita? Ay, burriacona, ¿cómo es la cocha? Es un restaurante borrico, hermano. Y la deídate. Bueno. Pero yo no sabía que eso era malo. ¿Cuál era? ¿Qué es la chocha para ti, mi amor? En diferentes partes en Colombia significa una vasija honda. ¿Una vasija? ¿Quieres una chocha honda o una chocha honda? Entonces él me dijo, no, no, dame la chocha más honda que tenga. Y fíjate que le gustó la sopa porque se quedó lambiendo la chocha al final. Se me dieron tremendas propinas. Manolo Cabece Huevo. 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 ¡Tú me tienes madre! ¡Helo! Manolo. ¡Yeah, hello! Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. No, el de tu maldita madre que está para arriba a ti, hijo de la gran puta. ¡Helo! Manolo. ¡Helo! Soy tu ano. Tú, caballero. ¿Podemos tener una charla entre usted y yo? Caballero. Soy tu ano. ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted yo? ¿De ano a hombre? ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo. ¿Usted no sabe que eso no se puede estar haciendo? Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. ¡Un building con más de seis pisos! Soy tu culo. ¡Eso parece tú! ¡Eso parece tú un culo, pelú! ¡Helo! Manolo. Amigo, 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 amigo. Soy tu ano. Yo que el poquito de paciencia que tenía, el collazo de su maldita madre se ha llevado. Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! ¿Helo? Manolo. Dígame. Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En el de atrás. En el de atrás, donde nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo. ¿De yo? Pero, muchacho, diablo, es que tú no tienes madre, maldacío. ¡Helo! ¡Ave ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Tiene que ir a un palo porque creo que era un cuerno! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! ¡Helo! ¡Pero no lo soy yo! ¿Yo quién, coño? ¡Tú ano! ¡El ano es tu maldita, abuela, porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, ¿caíste? ¡Vete a reír de la clica de la madre que te parió! ¡Qué graciosa, hijo de la gran puta, malnacío! Bueno, y el campeón en encojonar la gente, Rubén, llamó un mecánico. Este señor, supuestamente yo arregló un carro allá, y después yo traté de decirle, mira, que el carro que comerme el arreglo quedó malísimo, así que quiero mi cuarto para atrás. ¡Ah! ¡Y se dios encojonense, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aló? ¿Quién habla, Julio? ¡Para que me lo mato, yo te lo mato! ¿Qué es lo que tú te crees? Mira, pero... ¡Tú te crees que yo soy un bugajón! Julio, tú te salvás, coño, por tu socio. ¡Pues mi socio no, fíjate! Por un hombre, yo soy otro hombre. Tú me estás amenazando, yo te amenazo. ¡Hala, haz lo que tú quieras! Tú dices que tú quieras el cuarto para atrás. Estás las piezas y todo lo que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que es? ¡Coño! Tú me vas a traer, coño, bugajón. Tú me vas a traer por ahí y me dijiste que iba a traer la guagua. Oye, pero tú sea de verdad, oye, la... ¡Coño, tú la trajiste! Tú me vas a traer por ahí y me dijiste que la iba a traer. Es que tú te mandas. Cuando yo me vaya, tú te desapareces. Yo no me tengo que mandar, yo estoy aquí. Yo soy dueño de tu coño, tú me estás hablando, mierda, no joda. ¿Aló? ¿Por qué tú me haces el teléfono a mí, eh? Porque yo no me voy a estar hablando muchísimo más que vaya. Yo estoy trabajando y tú no tienes nada que hacer. Es que yo te quiero ver la cara a ti, ya. Oye, yo quiero que tú me mandes mi cuarto. Que te mandes tu cuarto, porque tú estás loco, güey. Oye, oye, oye. Dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y la transmisión no me patina también. Pues tú que la trajiste, ¿qué pasó? Coño, pero que tú no te haces la tanda. A ti te pagan y después no quieres trabajar, Julio. Señor, aquí se te han dicho que yo muchísimas veces. Eso no hablo en lo que no es. Oye, no hablo en lo que no es. Usted me está trompa los otros días. Si no es por el socio tuyo que habla conmigo. Tú me vas a irme a entrar a trompa, porque yo estoy ñeco, ¿verdad? Es para que tú me caigas a trompa, tú vienes y me, porque yo tengo los dos brazos que está ñeco, tú vienes y me caigas a trompa. Coño, charlatán, no jodas. Charlatán eres tú, no jodas, tú. Es verdad que dicen que músicos para que no tocas bien. Músicos, músicos como tú no saben tocar, busca otros que te toque la güeyera. Igual, oye, mejor. Dime tú lo que tú me digas para atrás, yo te lo repito, yo te lo repito, ríjate. O, 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 ofende, sigo ofendiendo. Aquí duramos dos horas en el teléfono, olvídate. Esto es una broma, este es el vacilón de la mañana. Yo soy Rubén. Oye, te va a dar un ataque al corazón, ¿por qué tú me colgaste? No, no me va a dar el ataque al corazón, porque si tú no tienes nada que hacer y tú le, a las personas que están trabajando, tú quieres ofenderlas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dices? Oye, ya que no tuve la oportunidad de llamar, cuando el señor estuvo ahí, analizando los sueños. Pero nosotros sabemos analizar sueños. ¿Saben ustedes? Claro, sí. La otra noche me soñé llenándola un ganiza, ¿tú sabes? Llenándola. ¿Rellenándola un ganiza? O sea, cogiendo una tripa y poniéndole carne adentro y eso, ¿ok? Sí, sí, sí. Y cuando desperté, mano, tenía más a la mitad la sábana, la mitad por el culo. ¿Tú sabes lo que es esto? Yo, pa, esta es la historia mía de cuando yo fui al doctor para que me hiciera la prueba de la próstata. Y al Macron se le quedó la sortija adentro. Un examen de rutina, el doctor en su oficina me acostó en la camilla. Allí mismo me espatilla, mete el dedo pa' arriba con todo y la sortija la enfermera que había preocupada veía que en la cara mía una lágrima corría. El doctor parecía que zafarse no podía, el Macron no sabía sacarme la sortija. Yo lloraba y gemía y la enfermera decía, jale, ay doctor, jale, la sortija no me sale. Pon jabón pa' que resbale, eso no me cabe, doctor, jale, jale, ay doctor, jale, la sortija no me sale. Pon jabón pa' que resbale, eso no me cabe. Ok, jale. Oye enfermera, mi ano no es un juguete. Después de esto no hay nadie que te respete. Tenga cuidado si otro D o el doctor me mete. No te preocupes que tú tienes un gran boquete. ¿Por qué será que yo tengo tan mala suerte? Es que tu ano lo tienes como chupete. Dile al doctor que ya por favor me suelte. Está jalando pero adentro más se te mete. Oye enfermera, mi ano no es un juguete. Después de esto no hay nadie que te respete. Tenga cuidado si otro D o el doctor me mete. No te preocupes que tú tienes un gran boquete. ¿Por qué será que yo tengo tan mala suerte? Es que tu ano lo tienes como chupete. Dile al doctor que ya por favor me suelte. Está jalando pero adentro más se te mete. Eso es duro pa'. No hay pa' nadie pa'. ¡Coño! F-A-C-L-O-N Jale, ay, ay, jale, ay, ay. ¡Jale! Salió pa', salió. J-J-J-J-J Señores hay una cosa que hay que admirar a Rubén porque la verdad que hay que ser bien hijo de la gran puta para ser caíste cruel. Gracias papalote, thank you. Es que no tiene sentimientos, tiene el alma negra. Es negro por fuera y por dentro. Black soul. Black ass, black soul. Nos buscamos un amigo de nosotros para que se hiciera pasar por un médico en un hospital y este señor como no habla inglés el médico tuvo que buscar supuestamente al conserje del hospital para que le tradujera pero el conserje traducía las cosas muy a lo bruto. Imagínate que te den una llamada y así a los brutos te digan papalote te va a morir de SIDA. Te lo pegó la mujer tuya, vamos a escucharlo. Hola. Hola, Wilton Laura. Sí. Ok, mi nombre es Dr. Saul Rubenstein y estoy llamando desde Mount Sinai Hospital. Ajá. ¿Entendé? Un poquito. No entiendo mucho, pero un poquito. Ok, voy a pegar a alguien que habla español. Sí. Están van a venir aquí y van a hablar con ti. Están van a explicar para ti por qué estamos llamando, ok? Ok. Ok, por favor, home. Hey Guillermo, por favor, come over. Sí, doctor. Explique, explique a Mr. Laura his wife's condition and what's going on in the paper right there. Yeah. Tell me what's going on with the blood water. Ok, Wilton. Dígame. ¿Cómo está usted? Está muy bien, ¿y usted? Ok, regular. Mire, el doctor está explicando que aquí la señora Mada Azul Lehm. ¿Usted la conoce? Ah, sí, sí, mi esposa. Ok. Ella vino aquí al hospital y se hizo un examen de la sangre. Eh, eh, la señora, eh, doctor. Yes. Un minuto, Wilton. Ok. I need you to explain. What do you say, what do you say the other day? HIV? No, no, what it is, is the blood counts a little low. Oh, yeah. So she might have HIV. Oh, HIV possible? Yes, she might be. She might be. We need him to come in. Ok. Wilton. Ah. Que ella salió HIV positiva. ¿Qué es HIV? El SIDA. ¿Qué? HIV positiva, que salió positiva en el, en el examen del SIDA, en el examen de la sangre. Sí? Entonces estamos tratando de conseguirla a ella. Oh, shit. No me digas esa vaina, hermano. Yeah, papa. Oh, my God. ¿Cuánto, cuánto fue el último que tú tuviste relaciones con ella? Hace, no, hace mucho, no, hace como dos o tres meses. Ah, no, 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 te bromasas. Anda, diablo, loco. Is he coming in? Ya, mira, entonces tú vas a tener que venir por aquí, por el hospital. Sí. Porque ella es, ella es portadora. Sí. Entonces la persona como que, tú ves, el que lo, el que te contagia con ella muere rápido. Oh, shit. No, no, no. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. My God. My God. My God. Oh, my God. Oh, man. Tú no, tú no te protegías con ella, ¿verdad? No. ¿Qué te puede decir? Ya, te jodiste. ¿Eh? Te jodiste. No ha bajado de peso. ¿Eh? Yeah, let him know that he's, he's about the eighth man on the list. Dice el doctor, que él tiene una lista aquí como de ocho hombres que cingaron con ella. Oh, ella dio dos, ah, pues ya sabía que, ella sabía que tenía eso entonces. Bueno, parece. Sí, porque si ella dio dos tres nombres más con ella, que tuvieron acciones. Sí. Bueno, pero ni güey, están todos contagiados. Yo trabajo aquí en el hospital de mantenimiento, oíste. Sí, sí. Cualquier cosa cuando tú vengas aquí al examen. Digo, si llegas, si no te moré antes. Coño, ¿qué pasa, mano? ¿Y cómo, y cómo que ustedes trabajan con uno? No, para la imagen. Ya, tú. Usted trabaja así a la foto, que toma, si no te moré antes, coño. Abre el diablo, mano. ¿Y cómo es usted? No, para la imagen. Oye, ¿y tú también estás leyendo? Oye, oye. Rata. ¿Es un cajiste? ¿Es un cajiste? ¿Es un cajiste? ¡Oh, shit! ¡Eh! Coño. ¡Coño! ¡Eh! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, Rubén! ¡Ven a tu masquita madre! ¡Ven a la semilla! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado, mamá, güey? Oye, Rubén, ¿cómo es tu masquita madre? ¡Y con la semilla! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado, mamá, güey? Oye, Rubén, ¿cómo es tu masquita madre? ¡Eh! ¡Eh! Ella dice, Michael Jackson, McDonald's y Pizza Hut. Yo le digo a Anthony Santos y mango con salchichón. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! ¡Lograron! Le creció el culo a mi tía, también le creció a mi abuela. Se le está poniendo grande a toda mi familia entera. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! Una cucaracha en panty coge fresco en el balcón y una jaiba tortillera y un cangrejo bugarrón. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! ¡Qué lindo! Por la galería del culo, se pasea una lombriz con la cabeza pa' abajo, diciendo, ya me jodí. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! Cuando yo era pequeñito, un día dijo mi mamá que a mi padre le doblaron el huevo de una pedra. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! Y la última. Yo peleé con una negra encima de una mate coco, medio un pellizco en un grano y yo una trompe en el toto. ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! ¡Ding dong, ding dong! ¡Son los granos de King Kong! ¡Ding dong, ding dong! ¡Ding dong, ding dong, ding dong! el precio original de tus muebles son 900 dólares a mí no me interesa yo pagué lo que me dijeron que valían y eso fue una cosa de palabras pago cash money si me quieren cobrar más se va para el carajo se va para el carajo porque vamos a poner una demanda a la corte usted lo que quiere está equipando la casa con cosas robáis oiga le voy a decir una cosa no me hable más y déjeme tranquilo oye los muchachos van por ahí me mandan yo lo siento pero aquí no sacan nada porque yo le llamo la policía y yo tengo el recibo aquí y le voy a quitar 400 pesos yo tengo el recibo mío aquí yo tengo el recibo aquí las males quedan 200 pesos yo tengo el recibo aquí yo tengo el recibo aquí y de aquí no saca esto usted ni para carajo porque el hijo mío viene ya de camino pues a mí no me importa ustedes tampoco pero si a esta hora no es ningún vacilón el vacilón de la mañana es por la mañana y como ustedes saben que yo cogí esos muebles en ese sitio el hijo suyo me llamo para hacer este caíte pero como el hijo mío va a ser una cosa así si él sabe que yo estoy operado de cáncer y padeco los nervios parece que quiere quebrar seguro jajaja CAÍSTE ay caíste con la mano en el teléfono ay caíste estás llorando como un pevo caíste en el vacilón con Rubén el Moreno DJ Chucky tirame la pista MC Pinga, Finjingo, ando cátedra Ando cátedra Pero será así, cágate a tu madre, cabrón Yo soy Finjingo y te escribo esta canción No hay bachata ni bolero, es un reggaetón Tú sabes lo que hago para la inspiración Me pico una bola y me rato un cojón Me pico una bola y me rato un cojón ¿Dónde están las chicas que están ready para pelear? ¿Dónde están las chicas que están ready para gozar? Diablo mami y fue fue tuyo Si tú me dejas yo a ti te cuyo Diablo mami y fue fue tuyo Si tú me dejas yo a ti te cuyo La modernita Y la gordita Y la foquita Y la viejita Y aquel poverti Y el bugajón Estás ready para perrear Cabal de puya Esta huma con jón y con cerveza Se me subia la cabeza Yo tengo un humo También quiero humo Que yo como que noto Que no he prendido un moto Hay que prender Hay que prender Vamos a prender Vamos Guafa 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 Mamá Llegan mañana 5 Somos Contésteme una pregunta En algún momento dado A estas 4 personas Que viven en ese apartamento Le han dado ganas de ir al baño Al mismo tiempo Pero vea Que clase de pregunta es eso ¿Quién que me está hablando? Si es tan amable Mi nombre es Robert Galarga Ya le dije De la oficina de protección Del medio ambiente De la alcaldía De la ciudad de Nueva York Contésteme si o no Es que yo creo Que usted tiene un número equivocado Caballero A estas 4 personas existentes En el apartamento ahora mismo Le ha dado ganas de ir al baño Al mismo tiempo Pero señor Pero y que clase de pregunta es esa De por Dios Bueno lo que pasa es que Nos parece que hay una violación En un reglamento municipal Nuestros medidores indican De que en su casa Hay una producción excesiva De desperdicios humanos ¿Desperdicios humanos? ¿Será esto una morgue? No señora Desperdicios humanos Son básicamente Los desperdicios que bota El ser humano Después de cada comida Usted entiende Después de la digestión ¿Aproximadamente cuántas veces Usted va al baño al día? Oh oh Pero bueno Y ahora me van a controlar el culo A mi esta gente Pues se está volviendo loco usted Señora Lo que pasa es que Ustedes están produciendo Demasiados desperdicios humanos Ay Vivian Santísima ¿Pero cómo que demasiado? ¿Y qué? Usted se está volviendo loco eh Se supone que el límite municipal Según esta ley Por cada persona Son 14 libras a la semana Y nos parece que Ustedes están produciendo Un promedio Espere, espere, espere Espere un momentito Espere un momentito ¿14 libras de qué? De desperdicios humanos Que usted me está hablando A mí de mierda Usted me está llamando a mi casa Para hablarme De cuántas veces yo voy a cagar Señor Usted lo pone de una forma vulgar Y pueblerina Mire vulgar Es usted que me está llamando A mi casa Preguntame cuántas veces yo cago ¿Usted está loco eh? Bueno señora Estamos multando a 10 dólares Por cada libra adicional Que usted eche por el toilet Pero ir para abajo Dice ¿Quién? ¿Quién me va a decir a mí Cuántas veces yo puedo cagar? ¿Usted se está volviendo Loco hombre el diablo? Bueno la oficina del alcalde Michael Bloomberg Ha establecido Esta nueva campaña Ay dice al alcalde ese No se puede fumar Que si no se puede También me va a decir El alcalde ese ¿Cuántas veces yo puedo cagar? Tenemos una campaña Que se llama Mejor alimentación Menos desperdicios ¿Qué se hace para el carajo? ¿Hello? Si le habla Robert Galarga De nuevo De la oficina del alcalde Para la protección Del medio ambiente Invitándole para que Señora piénselo Óyame caballero Señora pero escúcheme un momento El alcalde ha desarrollado Una campaña De concientización A la ciudadanía Que se llama Mejor alimentación Menos desperdicios Usted no me va a llamar a mi casa A decirme cuántas veces Yo voy a cagar Usted le dice al alcalde ese Que se meta un salchichón Por donde menos le quepa Que no va a llamar a mi casa A decirme cuántas veces Yo voy a cagar Mira hombre El diablo Ciudadanos Nueva York te necesita Únete a la campaña Come menos Caga menos Coma menos Coma menos Cague menos Cague menos Por el bien de Nueva York Un servicio público De la oficina Del alcalde Michael Bloomberg Y el vacilón De la mañana Pues mira La catorce libros de mierda Se la voy a mandar a usted En una casa ¿Oíste? ¿Quién sea? Dímelo corazón Pues mira Yo estaba con mi novio En el carro Yendo por la carretera Inventando Y estábamos ahí Y él me dijo Pues mamita Ponte con algo Cerecero Con una mamadita Y yo hasta el chévere Está oscuro Sé que esa carretera Es oscurísima Y tiene muchas curvas Y yo estaba dando Un buen servicio Cuando de momento Él estaba a punto Ya de llegar a su clímax Y viene un carro Y él como Que se distrajo Él viene y le dio Al guía para la derecha ¿Qué pasa? Yo estoy ahí Doblada Haciendo mi trabajito ¿Y qué pasa? Mi cabeza me chocó Contra la puerta del carro ¿Verdad? Él se viene Y tú a la derecha Se pesó por la nariz Buscando un homito Yo dejé esta mierda Yo dije Olvídate papi En casa o más nada Hay mujeres Que tienen el carácter Mi pana Que tú nada más Le das un empujoncito Una puñadita Y arrancan por ahí Para abajo Muchachos Prenden Y después No hay quien las detenga Sí pero A esta señora Yo le había llamado Como hacía dos semanas anterior Y le había dejado un mensaje Ahí en el voice Diciéndole Diciéndole que Ella era Plata de segunda mesa Del tipo Y cuando yo la llamé Luis Y ella estaba Incendida Así que este caiste Se llama Plato de segunda mesa Porque la señora Se encojona Te tienen de Plata de segunda mesa A ti ¿Y me tienen de qué? De plata de segunda mesa ¿Y qué tú me quieres decir Con eso? ¿Quién tú eres? ¿Verdad? ¿Fuiste tú que llamaste a los otros? Dime Deja tu mensaje Tú no tienes cojones Tú no tienes grano Para decirme las cosas En mi cara ¿Quién tú eres? Da la cara ¿Él te gusta? Él no es maricón Bastante Que le gusta Esta larga Eso es lo que crees tú Oiga Él no me tiene de plata Segunda mesa Cabrón De gracia Mamá Sijaya Bosa cagada ¿Qué es lo que tú Te estás creyendo Coño? ¿Quién no es maricón? Sí Él no es maricón Mi amor Bastante le gusta Esta carreta Que yo tengo Bastante le gusta ¿A qué tú te vas? ¿A quién tú eres? Todo el mundo es abogado No hay nada en la casa ¿Cómo fue? Te equivocaste mi amor Te equivocaste mi amor Porque la dejó por mí Para que lo sepa Y yo no sabía que era casado Y no te voy a dar información a ti Da la cara coño Para que tú veas Da la cara ¿Por qué tú veas la cara? Te están cogiendo de relajo A mí de relajo Y tú mortificado Yo estoy cogiendo gusto Tú sabes lo que yo estoy haciendo ahora mismo Oyendo música Y sacándome la leche Que me dejó De la cingada que me dio Ajá Desgraciado Ay yo quisiera saber quién tú eres Para que tú veas coño Lo que una mujer Desgraciado maricón Cabrón Óyeme Patlante sí le voy la semana que viene con él Ay te equivocaste mi amor Te equivocaste de nuevo mi amor Para que te lo sepa Yo quisiera que llegara en este momento Da la cara Él quiere que tú da la cara Porque tú tú y te lo cojones Los otros le dejan un mensaje Que hombre casado Que tú que el otro A ti no te importa Este barco es mío Y yo le meto el flete Que me dé la gana Para que te lo sepa Oye Mira y vamos a terminar esta maldita conversación No Para que tú no lo mandes Dame la cara coño Para que tú veas Cuando se arregla con la mujer de él Te bota como una bolsa de mierda No cree No cree Y entonces A ti te lo dejé de la bolsa Coño Bolsa triste Dame la cara querido No Óyeme Dame la cara Cintia Dime coño Tú oye lo así Donde la mañana Ay muchacha No me digas que tú Maldito caíste Ay no Mío ¿Qué fue que Ahí se estaba bailando? ¿Y quién fue Rubén? La prima tuya Ay esa negracia Creta azul Coño Caíste 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 En el vacilón Caíste 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 En el vacilón Ay Te dije que caíste Con el negro En el vacilón De la mañana Con Luis y Bo Patina Amor Sí Yeah Vacilón De la mañana Liam Guaricleta Yeah DJ Yo Yo me tiene loco Hago lo que sea Me tiro mujer De bonita fea Tú me tiene loco San Fornet Hago lo que sea San Fornet Que tiro mujer Por su San Fornet Qué bonita fea Por su San Fornet Y yo digo Como en psicotis DJ Grau Me topa el vacilón Pero no lo colga de relao De tu San Fornet Que le quiero de abajo Para acariciarlo Y dejarlo to papeao Bueno Padre Salot Mec Bueno Padre Salot Mec No Que me lo mato Yo te lo mato Que lo que tú te crees Estás pendejo Maricón Me encanta la San Fornet Me encanta la San Fornet Son los granos de Gingko Si yo muero Pues prendeme pelones Mi último deseo Es tocar tus melones Y después te pongo 69 posiciones Y después te pongo Su San Fornet De noche Te vas creyendo Que yo tengo Te vas creyendo Que yo tengo Te estás creyendo de relajo Cabrón de gracia Cabrón de gracia Que lo que tú te estás creyendo Porque he evitado Me encanta la San Forneta Porque he evitado Estás chanfoneando Hasta que me muera Buenas ¿Qué tal? Usted sabe que es Michael Jordan Buenas ¿Qué tal? Un placer Saludarle mi amigo Le habla José José ¿Cómo está? ¿Usted alguna vez Ha calzado a un hombre? ¿Y yo qué? ¿Usted alguna vez Ha calzado a un hombre? Ay, qué rico A mí me gusta que me calcen Ah, pues Yo tengo un huevo plástico aquí ¿Quién? Rosita lo haces muy bien, ¿eh? Sí Mami, yo no rojo ¿Usted cómo hacemos foco? Hacemos el amor Desde el invierno Hasta el otoño Puedo morir tranquilo Porque ya lo hice todo Le interré la manta Y se me fue con todo y troco ¿Por qué tal? Me encanta la San Forneta ¿Por qué tal? San Forneta Hasta que me muera Mira, hombre, el diablo Sí, le habla Robert Galarga De la oficina del alcalde Para la protección del medio ambiente Oh, oh, pero bueno Y ahora me van a controlar el culo A mí esta gente Pues tú estás volviendo loca Y me paga la cabeza Cuando pienso en Chaponeta Y ahora me van a controlar el culo Bueno Fuera de ley DJ Yoki Pienso y pita Vindigo Yo soy Chaponeta Pienso y pinta Pienso y pinta Vino Vino